En Cabañas Miradores de Panitao brindamos un ambiente grato y de calidad, preocupándonos que usted y su familia estén lo más tranquilo posible. Es por eso que contamos con los mejores servicios tanto de mucama como de lavandería, TV satelital, Wi-Fi, cancha de baby fútbol, estacionamiento, quincho, juegos infantiles, entre otros. Para más información, visite nuestro sitio www.miradoresdepanitao.cl Cabañas Miradores de Panitao, donde la tranquilidad se hizo belleza. ¡Gracias!